¡Suscríbete al canal! Realizarán el 15 de marzo audiencia intermedia en caso del padre Meño. Evita la diócesis opinar sobre cuatro sacerdotes de Piedras Negras acusados de pederastia. Sentenciarán esta semana a secuestradores de migrantes. Militares en estado de ebriedad protagonizan desmanes y agreden a vigilante en la Plaza Innova. El tráiler provoca apagón que afecta a más de mil usuarios en el condado de Maverick. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de martes 20 de febrero del 2018. Ya 20 de febrero. Nos quedan ocho días más de este segundo mes del año. Ojalá que esté pasando muy bien su día. Gracias por acompañarnos. En el resumen de la información más importante generada en la ciudad de Piedras Negras. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través del 878-122-2222. También nuestro teléfono en el estudio 7822815. Y nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, arroba superchannel, guión bajo 12. Nos encuentra en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo en este momento. Nos encuentra en Instagram. Nos encuentra también en la web. Y nos encuentra en la radio 96.7. Recuerdo, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos con información muy importante. El pronóstico del tiempo para los próximos días. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. Muy buenas noches. 18 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Ya algunas actividades eléctricas en algunos sectores de la ciudad. Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas para la región norte de Coahuila y sur de Texas durante esta noche madrugada. Más adelante le platico de qué se trata el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas. Pero vamos a revisar las temperaturas actuales al momento en la región sur central de Texas y en la región norte del estado de Coahuila. San Antonio presenta una temperatura alrededor de los 22 grados, Ubalde 23 grados, Crystal City 25. Las temperaturas actuales en la región de Nava y los cinco manantiales, así como la región carbonífera, entre los 23 y los 26 grados. Hay probabilidad de tormentas eléctricas, tormentas severas para la región de Piedras Negras y Golpas, los cinco manantiales. La región norte de Coahuila y sur de Texas durante esta noche madrugada. Vamos a revisar también las condiciones de radar para la región durante esta noche. Es información muy importante que debemos tomar en cuenta. Si usted vive en alguno de estos sectores, considere este pronóstico. El pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas indica que durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 19 grados. Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas para la región alrededor de un 50 por ciento. 17 grados la temperatura actual como mínima durante esta noche madrugada. Es importante mencionar que para el día de mañana miércoles se estaría registrando un frente frío, un nuevo frente frío en la región norte de Coahuila y sur de Texas. La temperatura máxima alrededor de los 21 grados, pero irá descendiendo conforme pasan las horas. Alrededor de las 5 de la tarde se estarían presentando 11 grados en la temperatura. También probabilidad de tormentas eléctricas durante el día de mañana miércoles. Vientos con una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Durante la noche madrugada del día miércoles esperamos una temperatura mínima alrededor de los 7 grados. Continúa la probabilidad de precipitación en un 40 por ciento durante la noche también del día miércoles. El pronóstico extendido indica que para el día jueves continúa la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. También las temperaturas frías para la región norte de Coahuila y sur de Texas. La temperatura máxima tan solo alcanzaría los 13 grados y la temperatura mínima igualmente los 13 grados. Un fenómeno que no se había presentado hace algún tiempo, temperatura que estaría registrándose en los 13 grados máxima y mínima. Se establece alrededor de los 13 para el día jueves. El pronóstico indica también que esperamos una probabilidad de 50 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas el día jueves y durante la noche un 40 por ciento. El día viernes 22 en la máxima, 16 en la mínima, 40 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas y durante la noche disminuye a un 20 por ciento. Durante este fin de semana si tiene alguna actividad en puerta considere se disminuye la probabilidad de lluvias. Esperamos un día mayormente soleado para este próximo sábado. La temperatura máxima en los 24 grados, la mínima en los 11 el día domingo 22 en la máxima, 10 en la mínima. Para el inicio de semana laboral esperamos una temperatura máxima en los 23 grados, la temperatura mínima en los 12 y para el día martes esperamos 21 grados en la temperatura máxima y 13 como mínima. Vamos a revisar las condiciones de radar, las condiciones actuales en la región sur central de Texas y en la región norte del estado de Coahuila. Le platicaba, se presentan ya lluvias en la región sur de Texas y también en alguna región al oeste del río Yacuña, pero al momento en piedras negras podemos ubicarlo en esta parte. No se presentan lluvias, pero sí actividad eléctrica. No se descarta la probabilidad de tormentas eléctricas, tormentas severas durante esta noche madrugada para la región de piedras negras y golpes. Pase la información del pronóstico del tiempo, regreso más adelante para mantenerlo usted bien informado. Que pase muy buena noche. Micare presentó El pronóstico del tiempo 8 con 11 minutos, puente internacional número 1 para usted que va a la ciudad de Igolpaz en esta noche, ya en martes, vamos a ver cómo se encuentra puente número 1, lleno de caseta a caseta en este momento, lleno de caseta a caseta. Usted va a la ciudad de Igolpaz, algunos 35, 40 minutos para cruzar a la ciudad de Igolpaz por el puente internacional número 1. El puente internacional número 2, vámonos al puente número 2, puente número 2, ahí está, nos regresamos, válgame, también está llenísimo, el puente 2 lleno también de caseta a caseta en esta noche, seguramente algunas, pues, hora y media tal vez para cruzar, si es que está mucho más allá de la caseta de cobro la línea. Vamos ahora al tipo de cambio, tipo de cambio, el dólar a la compra en 17.60, a la venta en 17.95, en algunas casas de cambio, aquellas que estén abiertas todavía, incluso está a la venta en 17.90, podría usted encontrarlo así. Vamos con información que se genera a nivel nacional y es que de acuerdo con un reportaje elaborado por proceso, un elemento de la Fiscalía de Coahuila especializada en la localización y búsqueda de personas desaparecidas, acudió al penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, a entrevistar a Omar Treviño Morales, también conocido como El 42, quien ha presumido acerca de su autoría en más de 2.000 muertes durante su tiempo de colaboración en la organización criminal. El motivo de la visita era para que revelara la ubicación de cientos de desaparecidos a manos de esta banda delincuencial, tanto en Coahuila, así como en otros estados del norte de México. Sin embargo, tras horas de interrogatorio, ruegos y amenazas de muerte en contra de la gente, parecía que no podría obtenerse información alguna. Al final, tal vez simplemente por dar una respuesta, Treviño Morales decidió responder una cosa, le dijo a la gente, busquen en las presas. Es la información que se genera, le digo a nivel nacional, por la revista Proceso, tendrían que buscar en la presa Don Martín, Falcón, La Fragua, la presa La Amistad. Ahí podrían estar cientos y cientos de personas desaparecidas desde hace algunos años en el norte de Coahuila. En información local, le comento que tras ser arrollado hace cinco días en el Boulevard Venustiano Carranza por un automovilista que se dio a la fuga y no se ha presentado hasta el momento ante la Fiscalía, finalmente fue identificada la persona quien respondía al nombre de Juan Ramírez de la Cruz, un hombre de 79 años de edad. La información la da a conocer el coordinador de Ministerios Públicos. Como Juan Ramírez de la Cruz, de 79 años de edad, fue identificada la persona que murió atropellada en el Boulevard Venustiano Carranza por el conductor que logró huir sin que pudiera ser detenido. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza, guía, nos informa. Familiares de la persona atropellada. Las diligencias preliminares son las zonas de investigación que solicitaron a la policía para recabar la posible identidad del partícipe, que en este caso cometió un ilícito. Asimismo se girará también un oficio para recabar ahí posibles cámaras, grabaciones de públicas que hubiera en el lugar. ¿No se ha presentado a nadie como presunto responsable? No, no, no se ha presentado a nadie, o sea, se dejó a carga de la unidad de investigación y mitigación la identidad, la ubicación, más que nada de presunto responsable y sobre eso estamos trabajando. Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 14 minutos, pausa y volvemos con más. Gracias. 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 Esta semana se llevará a cabo la audiencia final de una banda de secuestradores de migrantes compuesta por una familia, la familia de la Cruz, quienes podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión. Como Juan Ramírez de la Cruz, de 79 años de edad, fue identificada la persona que murió atropellada en el bulevar Venustiano Carranza por el conductor que logró huir sin que pudiera ser detenido. El coordinador de la ministra de la Cruz esta semana se está llevando a cabo la audiencia final en contra de un grupo de sujetos acusados de secuestrar a migrantes en el ejido del Río Escondido y solicitarle fuertes cantidades de dinero. La familia de la Cruz podría alcanzar una sentencia de hasta 60 años de prisión por mencionado delito. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, nos informa. Es el juicio, la audiencia de juicio oral que se está verificando ahorita en el juzgado acusatorio, a las 10 comenzó la audiencia, se presentaron ahí pros anticipados. Gracias. 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 Nos encontramos en la Plaza Innova, un centro comercial por excelencia en Piedras Negras donde hay una gran cantidad de comercios, de entretenimiento y de áreas para que la gente disfrute lamentablemente en vísperas del Día del Soldado. Elementos del 12º Regimiento protagonizaron un lamentable altercado en dos negocios de esta plaza. A continuación la historia. Elementos del ejército mexicano, en estado de ebriedad, protagonizaron un altercado en un par de locales de la Plaza Innova, donde amenazaron a los empleados de los mismos y agredieron salvajemente a un vigilante de dicha área comercial. Los hechos ocurrieron la noche del domingo, un día antes de la celebración del Día del Soldado, cuando cinco militares, pertenecientes al 12º Regimiento de Caballería, entre ellos un capitán, acudieron a la plaza cuando estaban francos. Primeramente, en el local de la comida Manhattan's, causaron desmanes al usar los baños. Incluso salieron de los mismos y tiraron el contenido de botellas de artículos de limpieza, como cloro, frente a otros clientes. Después, dos de ellos ingresaron a otro local contiguo, la Cafetería Sueño de Luna, donde accedieron a un área restringida únicamente para empleados, donde intentaron hacer sus necesidades fisiológicas. Al ser abordados por empleados de este último negocio, se identificaron como elementos activos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante sus credenciales vigentes que expide la dependencia. Uno de los vigilantes de la plaza Innova, que se acercó a los locales para tratar de calmar los ánimos, fue agredido por los elementos castrenses, por lo que tuvo que ser hospitalizado en una clínica local. Los propietarios y empleados de ambos negocios se negaron a dar declaraciones por temor a represalias. Y hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal por dichos acontecimientos. Desde junio de 2016, que abrió sus puertas el décimo segundo regimiento de caballería, los militares se han visto inmiscuidos en altercados como violencias familiares, riñas y hasta persecuciones y balaceras. Pues ahí tiene usted otra historia donde los encargados de poner el orden, de dar ejemplo de disciplina, de lealtad y de compromiso con la sociedad, se ven involucrados en hechos bochornosos en dos locales de la plaza Innova. Con imágenes de Ricardo Valdés, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Pues bien, otra nota mala, una raya más al tigre, en este caso de los elementos castrenses. No todos, pero sí hay algunos que están manchando bastante el nombre de la institución aquí en la ciudad de Piedras Negras. Aquellos ebrios, golpeadores de sus parejas, aquellos que protagonizaron incluso una persecución y una balacera contra elementos de otra corporación. Ahora este tema, pues vaya, finalmente son seres humanos, pero también saben de la responsabilidad y de lo que representan al traer o no el uniforme. Lamentablemente dan este tipo de notas, mientras la ciudadanía se sigue preguntando qué hacen en cuanto a la seguridad y el patrullaje de la ciudad de Piedras Negras. Y bueno, en otro asunto, el alcalde del municipio de Nava, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, encabezó una brigada de atención ciudadana para habitantes del sector Venustiano Carranza. Con la finalidad de que los habitantes de la delegación Venustiano Carranza, alejados de la cabecera municipal de Nava, puedan recibir diversos servicios y atenciones que se brindan en las dependencias ubicadas en el edificio de la presidencia, este martes se realizó una brigada ciudadana, la cual tuvo una excelente respuesta, señaló el presidente municipal, Sergio Zenón Velázquez. Estableció que entre las atenciones que se brindaron estuvieron los cortes de pelo gratuito, consultas médicas y oftalmológicas, asesorías jurídicas, lo relacionado a la regularización de la tierra, además de que el Departamento de Obras Públicas atendió varias peticiones para reparar y sustituir luminarias. El edil dijo que la mejor manera de atender a la ciudadanía es de cerca para conocer sus necesidades y así darles respuesta, tal y como ocurrió con los habitantes de la beca Ranza. Para poder tomar las decisiones más correctas hay que estar cerca de la gente, esa es la principal intención de venir con este tipo de brigadas, comentarles que el Departamento de Obras Públicas ahorita está trabajando para eficientar el alumbrado público, había muchas peticiones de gente por acá en la colonia Compositores y en diferentes sectores de la Delegación Venostiano Carranza, donde el alumbrado estaba funcionando, están los compañeros eléctricos ahorita en la reparación de luminarias, estarán durante todo el día de hoy, la próxima semana por varios días van a estar trabajando completamente en este sector, también hay compañeros del Departamento de Agua Potable trabajando con el desasolve de drenajes, también con algunos reportes de fugas de agua potable que se tenían, compañeros del Departamento de Ecología que vinieron a apoyar en la limpieza de esta delegación, aparte está gente del DIF municipal, del sector salud, hay cortes de cabello gratuitos, tenemos asesoría jurídica, un tema que es un tema bastante importante para la gente de la delegación que yo lo he estado visualizando, es la regularización de la tenencia de la tierra. Ustedes pueden ver como ha habido mucha afluencia durante el día de hoy en el Departamento de Certurk Municipal, está la compañera Eliana haciendo una atención directa, verificando de qué manera podemos nosotros colaborar como autoridad municipal para que esta gente tenga certeza de su patrimonio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y ahí mismo algunos habitantes de la colonia Compositores seguramente se acercaron, le hicimos llegar y les comentábamos ayer, le hicimos llegar el reporte al alcalde sobre este tema, dijo que trabajarán en el tema del alumbrado público que están solicitando los habitantes del sector Compositores, les pedimos a los habitantes de ese sector que nos mantengan informados si se dio o no seguimiento a su petición, sino para presentarla personalmente ante el alcalde Sergio Zenón Velázquez. El vocero de la diócesis de Piedras Negras se negó a dar una declaración en el caso de al menos cuatro sacerdotes de Piedras Negras acusados de abuso sexual contra menores, acusados de pederastia quienes son investigados oficialmente por la Fiscalía General del Estado. El vocero de la diócesis, padre Juan Armando Renovato López, se reservó a hacer algún tipo de comentario relacionado con la declaración del subfiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, en el sentido de que la Fiscalía General del Estado investiga a seis sacerdotes señalados como abusadores de menores, cuatro de ellos de Piedras Negras. Renovato López dijo no tener ningún tipo de indicación de hacer alguna clase de comentario a los medios de comunicación, ya que si existiera alguna postura oficial de la diócesis, la compartiría de viva voz o mediante un comunicado. Estableció que es el obispo Alonso Garza Treviño como responsable de la diócesis de Piedras Negras quien sí puede dar un punto de vista sobre el mencionado señalamiento del funcionario de la Fiscalía de Coahuila. En este asunto yo como vocero no tengo ninguna indicación de hacer algún comentario a la prensa o hacer una declaración. Si la tuviéramos a través de un comunicado o de viva voz, pues yo lo decía. Estos asuntos precisamente son, es don Alonso, el obispo, quien da su punto de vista porque él es el responsable de la diócesis. Y como digo, como vocero no me ha dicho, informa esto o hay que declarar esto. Tomando en cuenta lo delicado, corresponde a él ser quien dé una postura en sentido, ¿no? Sí, precisamente lo delicado del asunto, que esto pueda ser, es algo reservado o que yo prefiero que sea él el que en su momento lo dé. Él ahorita no está, por eso pues te estoy atendiendo. Él no se encuentra en la ciudad, ya estará pronto unos días más y a él se le podrá cuestionar sobre este asunto. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. 8 con 34 minutos, un tema delicado y por cierto ya le presentaba hace unos momentos la información sobre el tema de Juan Manuel Riojas, el aún sacerdote acusado de violación. Su audiencia será el 15 de marzo según las autoridades y según los abogados de la víctima. Hacemos una pausa, volvemos con más. ¡Gracias! En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción, válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. Te esperamos. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Y esas vueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Fristialdo Bosco, 79 547 46. Colegio México Bilingüe. Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos. Con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. Tepic 511, Colonia Nísperos. Teléfono 878-7824797. We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. 8 con 37 minutos. Tenemos algunos mensajes sobre las notas que le hemos presentado hace unos momentos. Dice otra rayita, dice más al tigre de la iglesia, al obispo, nos dice esta persona en su mensaje. Otra más, dice ahora resulta que Renovato no quiere o no puede declarar en los casos de pederastia, pero, bueno, es un mensaje que nos envían, dice, pero es bueno, ¿cómo es bueno para pedir el diezmo de eso si declaran? Bueno, pues ahí está su mensaje. Vamos a la sesión de Cabildo, a la presidencia municipal. Ahí se encuentra Ricardo, bueno, adelante Ricardo. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches, nos encontramos aquí a las afueras de la sesión de Cabildo que se está desarrollando en estos momentos, la cual, bueno, pues apenas lleva los escasos puntos del orden del día que se están desarrollando. Y entre los puntos que se han propuesto hasta este momento, bueno, pues están ahorita uno que propuso el regidor independiente, Lorenzo Luznera, en el cual proponía tener auditores policíacos, esto con la finalidad de contar con elementos, pues, con mayor confianza, que estén, pues, vigilando las calles de Piedras Negras, esto dado que trajo hasta el Cabildo un caso que pasó el pasado fin de semana, donde señalaba que los elementos habían golpeado a un menor de edad, este caso se viralizó en las redes sociales, lo trajo hasta aquí, hasta el Cabildo, y propuso esto de contar con auditores policíacos, a lo cual, bueno, pues, la alcaldesa estuvo de acuerdo en contar con esa figura, pero, bueno, pues, se tendría que pasar a la Comisión de Seguridad para determinar quiénes serían los autores, y, bueno, pues, esto ya se va a pasar a la comisión, y Darienda, bueno, pues, esto es de lo más relevante que hasta estos momentos se ha tenido en esta sesión de Cabildo, como también la propuesta del regidor de Morena, Víctor García, en la cual proponía crear nuevamente el Consejo Ciudadano de Seguridad, propuesta que también, bueno, se fue a la comisión, y todo esto, pues, ya se tendrá una resolución en las próximas sesiones, y hasta el momento, bueno, pues, es de lo más relevante que se está desarrollando en estos momentos. Seguramente será una sesión larga, y suena bastante interesante, según lo que ya nos adelantas mañana, por supuesto, todos los detalles y toda la información en los siguientes espacios. Ricardo, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Darienda. Gracias, buenas noches, Ricardo, bueno, con su reporte. Y en otro tema, le comento que Luis Gómez, director de servicios concesionados del municipio, aseguró que las fallas en el transporte público son por falta de choferes, así lo reconocieron los mismos concesionarios. Y Luis Gómez exigió a los concesionarios que resuelvan el problema o regresen las concesiones si no pueden con el paquete. El director de servicios concesionados municipales, Luis Alberto Gómez Hermeño, se reunió el lunes con los concesionarios de transporte colectivo tras las fallas en las rutas detectadas por la alcaldesa Sonia Villarreal y regidores. Ello luego de haberse levantado los oficios respectivos ante dichas deficiencias, a lo que los dueños de las concesiones y unidades se comprometieron a subsanar, por lo que este miércoles se volverán a reunir ambas partes. Gómez Hermeño aseguró que, en el encuentro, los concesionarios argumentaron que se cuenta con pocas unidades en las rutas, ya que, además de descomposturas en los camiones, han padecido por la falta de choferes. Sin embargo, advirtió que esa situación es responsabilidad de los mismos concesionarios y no del municipio, por lo que los usuarios no deben de verse afectados por ello. Aseguró que si los empresarios no pueden contratar choferes, regresen las concesiones al municipio para que este busque quién pueda brindar el servicio que ellos no están prestando. Sí, así es. En estos días, bueno, el día de ayer concretamente tuvimos una reunión con todos los concesionarios donde se les explicó las deficiencias que tienen, se les pasó el reporte de incidencias que día a día generamos aquí en la dirección y, bueno, ellos quedaron en sanar esos reportes que nosotros tenemos. El día de mañana tendremos otra reunión para ver los avances que tuvieron los concesionarios y a ver qué avance tuvieron para arreglar lo que se les comentó. ¿Argumentan algún problema o cuál es la razón que dan ellos para incurrir en estas fallas? Bueno, la falla que hemos estado viendo que es recurrente es que no ingresan las unidades que deben de ser en cada ruta. Precisamente nos argumentan, bueno, que algunas unidades están descompuestas, que están por repararse, también la falta de operadores y, bueno, pero ese es tema que el concesionario tiene que arreglar. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y ahora vamos con información que se genera en la ciudad de Golpaz y es que más de mil viviendas se vieron afectadas por un apagón ocasionado por un trailero que se metió por una ruta en la que no debía, tiró algunos cables y afectó a muchas personas. Al menos mil usuarios se quedaron sin el servicio de energía eléctrica al ocurrir un apagón provocado por un trailero que derribó cables de telefonía y de luz luego de ingresar a una ruta no autorizada para vehículos pesados ni con exceso en sus dimensiones. Además de afectar a tiendas, oficinas públicas, el problema abarcó a los departamentos de la Casa de Corte, así como los cruceros semaforizados, donde tuvo que intervenir la policía para evitar accidentes. Sobre lo anterior habla el encargado del Comité de Emergencia del Condado de Maverick, Leopoldo Bielma. Los acabamos de informar que aquí en el centro de Eagle Pass había un apagón que duró aproximadamente media hora. Informándonos con AEP, los avisaron que una troca, una trela, se metió en unos alambres, ginateó los postes y causó los alambres que se golpearan, causaron un corto y causaron un apagón en el centro. Tenemos informes que se afectó aproximadamente mil personas en el centro, duró entre 20 minutos y media hora, pero ya está todo reparado con la rapidez de AEP y su personal. Alcanzaron a resolver el problema del apagón y ya estamos funcionando. cruceros, sí afectó varias oficinas en el centro, el condado, las cortes, sí se afectaron varios negocios, pero no fue tanto grave que fue una inconveniencia temporalmente y con la ayuda personalmente de AEP resolvieron el problema de volada. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. 8 con 44 minutos, el sheriff del condado de Maverick dio a conocer que tras recibir una tremenda golpiza, un hombre de 24 años de edad tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital en San Antonio, Texas. Una tranquila reunión social que realizaban varios amigos en un domicilio del sector de Irán terminó en una riña que dejó seriamente lesionado por golpes a un joven de 24 años de edad luego de haber sido atacado por cuatro individuos que le provocaron heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. De acuerdo al sheriff Thomas Merber, este hecho generó que la víctima fuera transportada a San Antonio porque en la cabeza sufre de una abertura importante que en su momento era considerada como grave, pero afortunadamente se está recuperando bien. Fueron unas personas que tenían como una carne asada en la vecindad de acá de Deer Run, que es acá para más arriba de Seco Mines, tuvo un disgusto, se le fueron cuatro personas a un joven, a este joven que se llama Gabriel Morales y este sí lo dañaron mucho, ¿verdad? Este joven se tuvo que llevar al hospital ahí en San Antonio, se lo dieron para allá, entiendo que estaba todo moleteado en la cara y en la cabeza también tiene una cortadura, una cortada, que necesita más, lo van a atender más médicamente. Este, y pues, estamos investigando, vamos a ver qué es lo que pasó, voy a hacer este, pues, desde luego una hora es de arresto, ¿verdad? Y luego de ahí ya, este, hacemos los reportes y viene el juez para magistrarlos y ya puede salir bajo fianza y de ahí se va para los jueces, para las cortes, de ahí ya la corte decide qué es lo que pasó, quién es lo culpable y todo eso, ¿verdad? Era de amigos, pero algo pasó, este, entre, no sé qué pasaría, una palabra o algo pasó, algo que se volvió un pleito, pero fueron cuatro entre uno, entre una persona. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Y en más noticias, el comisionado del precinto número 4, Roberto Ruiz, aseguró que han bajado los delitos como los robos de vehículos, los robos a casa habitación en ese precinto, gracias al patrullaje. ¿Qué dirán los habitantes de Loma Bonita sobre esto? Aunque siguen ocurriendo, los delitos, principalmente robos en el sector Loma Bonita, han disminuido paulatinamente y se debe a que las autoridades, principalmente el sheriff, han incrementado su vigilancia aunada a la que ofrecen contestables y elementos de la patrulla fronteriza. El comisionado del precinto 4, a donde corresponde el sector, Roberto Ruiz, dijo que está funcionando el patrullaje y la actitud de los vecinos que conforman el comité vigilante, que reportan cualquier acto sospechoso. Loma Bonita siempre va a estar ahí latente. Sin embargo, continuamos. Esta semana tenemos nuestra junta mensual, otra vez con el grupo de familias ahí. Señalan esos problemas de seguridad, pero siguen, continúan trabajando, continúan diferentes problemas. Pero la problemática no se va a ir, pero al menos nosotros pensamos que hay cierto control, ¿verdad? Lo principal, si tú recuerdas, hace dos, tres meses, eran los robos, y eso sí ya lo hemos eliminado paulatinamente. Ahora hay otro tipo de problemas que es muy difícil eliminarlo totalmente, pero hay más patrullaje, esperamos juntar con más. Ahora que para, posiblemente, mayo, marzo, mayo, que el chef, son cuatro patrullas más. Indiscutiblemente, no sabemos ni cifrar cuál será la problemática, pero, pues, ¿qué te digo? Estamos pendientes. Para Super Channel 12, Elia Zaribarra. Las 8 con 48 minutos, es momento de una pausa. Luego de este corte comercial, vamos a ir con Mario Alvarado, quien nos tiene el reporte de una trifulca que se registró hoy en el ejido Piedras Negras. Corte y volvemos con más. Todo está listo para el siguiente ciclo escolar en Coahuila. Del 12 al 23 de febrero, registra a tus hijos para preescolar en www.inscripciones.org o descarga la aplicación para celular Preinscripciones Coahuila. También puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación. Ten a la mano la CURP de tu hijo o hija y un comprobante de domicilio. Para más información, comunícate al 844-411-8837 Con educación fuerte, Coahuila es. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. 878-123-4567. Yo siempre le echo en Gasco porque siempre me renden. Yo les tengo confianza. En esta temporada frío es muy importante proteger el medidor y las teorías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Ajustalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la caratura del medidor. Sí, más de todos, Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Son las 8 ya con 50 minutos. El día 23 de febrero arranca la colecta anual de la Cruz Roja. La información la da a conocer José de León, administrador de la Benemérita Institución. El administrador de la Cruz Roja, José Manuel de León Ríos, informó que será este viernes 23 de febrero en la ciudad de Saltillo cuando se dé el banderazo de arranque formal a la colecta anual estatal de la dependencia, por lo que aquí en Piedras Negras, voluntarios, debidamente identificados, visitarán escuelas y empresas con la finalidad de captar la ayuda. Indicó que por el momento no se tiene definida una cantidad como meta para este año, pero destacó que en pasadas colectas se ha tenido una excelente respuesta, sobre todo de algunas empresas. De León Ríos aprovechó para invitar a la ciudadanía en general a participar en esta actividad y regresarle un poco de lo mucho que la institución brinda, ya que todos los recursos que se logren captar serán utilizados en las necesidades propias de la corporación. En el cual nosotros estaremos trabajando a partir del próximo lunes con nuestro boteo, en el cual estaremos principalmente en las escuelas, recorriendo todas para solicitar el apoyo de la comunidad. ¿Es una actividad que durará cuánto tiempo? Empieza el 23 de febrero y durará hasta el 30 de abril. En anteriores ediciones, ¿cuál ha sido la respuesta a la ciudadanía? Pues siempre hemos estado muy contentos con la respuesta, ya que la gente apoya a esta institución, en el cual nosotros devolvemos a la comunidad, pues en servicios, en capacitación, en pláticas, todo esto en gratitud a lo que ellos aportan. Últimamente hemos estado participando en las escuelas que es así, nos hacen llegar su oficio, en el cual hemos estado con pláticas de primeros auxilios, pláticas de prevención, también hemos tenido cursos de capacitación de primeros auxilios para ellos, y en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, es donde hemos estado presentes. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora con Mario Alvarado, quien nos tiene el reporte de una trifulca que se generó hoy en el Ejido Piedras Negras. Mario, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas noches. Buenas noches, Dariela. Buenas noches a todos los televidentes de Telezócalo Nocturno. Y, pues, precisamente como usted lo menciona, una trifulca esta tarde, ya que una familia del Ejido Piedras Negras solicitó apoyo de elementos de la Policía Municipal debido a que un sujeto al cual le rentaban parte de un terreno se negaba a desalojarlo. Alfredo Garza Barrientos, dueño de la vulcanizadora Garza, la cual puso en dicho terreno, según la propietaria de nombre Isidra Baltasar Rodríguez, le comenta que le negó, le comentó que no se iría, incluso cuando ya le había pedido desde hace tres meses atrás que desalojara el lugar. Anteriormente ya se había puesto una denuncia en contra del sujeto por robo a habitación y amenazas debido a que por parte de la familia del individuo han recibido este tipo de agresiones verbales en su contra. La propietaria del lugar, yo conocer que desde hace cuatro meses aproximadamente el acusado no le paga la renta y debido a estos problemas, su padre que es el dueño de este predio ha estado agravándose su salud. Ellos comentan que tienen viviendo en ese terreno desde 1962 y declararon que le rentaron una parte del terreno y bueno, ellos recibían 600 pesos mensuales y al paso del tiempo este hombre fue extendiendo la vulcanizadora y pues ahora la molestia aún es que hacen mal uso, hacen fiestas y también ingieren bebidas alcohólicas. Y obviamente pues esta familia es muy conocida en este sector. Imagínate, le brindaron todo el apoyo, de hecho, en estos videos en vivo que por la tarde Salvador González y un servidor estuvimos realizando en vivo, pues escuchábamos a los mismos vecinos comentar que vamos a quemar el negocio, estos vecinos ya no los queremos, a estas personas no los queremos, entre otro tipo de insultos en contra de estas personas, nos abrieron las puertas también de su casa para corroborar la información que nos comentaban que pues debido a estos problemas el dueño, el padre de esta señora, la propietaria actual de este terreno, pues se ha agravado y se ha ido complicando mucho, mucho su salud. Muy bien, Mario, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Mario Alvarado, con información que se generó hoy en Elegido Piedras Negras. Y nos vamos ahora con Vivian y los detalles muy importantes. Preste atención del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. 18 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, región de Piedras Negras y Golpas, 18 grados en la temperatura. Revisamos también el pronóstico actual para la región durante esta noche madrugada. Esperamos una temperatura mínima alrededor de los 17 grados. 50% de probabilidad de lluvias y tormentas severas, tormentas eléctricas severas para la región durante esta noche madrugada. Vientos con una velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Durante el día de mañana, miércoles, Dios mediante, ingresa el frente frío número 31 a la región norte de Coahuila y sur de Texas. Nos preguntaban en el centro de mensajes que cuántos frentes fríos todavía restan para la región. En total son 43 los que el Servicio Meteorológico Nacional indica se van a presentar en la región 43. Vamos en el número 31 durante el día de mañana que estaría ingresando a la región norte de Coahuila y sur de Texas. La temperatura máxima alrededor de los 21 grados, pero irá descendiendo conforme pasan las horas. Alrededor de las 5 de la tarde del día de mañana, miércoles, estaría presentándose 11 grados en la temperatura. Alrededor de las 5 el día de mañana, 11 grados en la temperatura. Esperamos que la máxima se presente en los 21. 40% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas todavía durante el día de mañana, miércoles. Durante la noche esperamos que la temperatura mínima se presente. Alrededor de los 7 grados, 40% de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas también durante la noche del día de mañana, miércoles. Esta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas continúan para los días jueves y viernes. El día jueves esperamos temperaturas frías. La máxima y la temperatura mínima se mantendría alrededor de los 13 grados. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en un 50% para el día jueves. El día viernes esperamos 22 en la máxima, 16 en la temperatura mínima y un 40% de probabilidad de lluvias durante la noche disminuye a un 20%. Y ya para este próximo fin de semana, los días sábado y domingo, esperamos un día mayormente soleado. La máxima entre los 22 y los 24 grados y la temperatura mínima alrededor de los 10 y los 11 grados. El inicio de semana laboral nos espera con un día mayormente soleado. Una máxima alrededor de los 23 grados, la temperatura mínima en los 12 y para el día martes esperamos un día nublado con una máxima alrededor de los 21 grados y la temperatura mínima alrededor de los 12 o 13 grados. Revisamos las condiciones de radar actuales para la región norte de Coahuila y sur de Texas. Podemos apreciar que en el Valle de Texas se presentan lluvias en este momento. A la región oeste de Del Río y Acuña también se presentan algunas celdas de precipitación y al momento para la región de Piedra Negras y Golpas podemos ubicarlo en esta área y en su pantalla. Usted lo puede observar. No se presentan lluvias, pero no se descarta esta probabilidad de tormentas eléctricas. Si se presentan ya alguna actividad eléctrica en el cielo desde hace algunas horas aquí en la región de Piedra Negras y durante esta noche madrugada esperamos tormentas eléctricas. Le invito a mantenerse siempre bien informado a través de nuestra programación. Recuerden nosotros, Super Channel 12, somos la autoridad en el tiempo. Que pase una excelente noche. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y a los 8.59 vamos a los resultados de la Lotería Nacional de este sorteo del martes 20 de febrero. Veamos quiénes son o cuáles son los números ganadores. Ojalá que haya nuevos millonarios aquí en la ciudad de Piedras Negras. ¿Por qué no? O sea, que en la región o aunque sea allá en el estado de Coahuila. Ahí están los números ganadores, el sorteo mayor número 3.658, el número ganador de 18 millones de pesos, 13.718. El número, el primer lugar. El segundo lugar con un millón y medio, 26.844. Luego ya viene otro premio de 750 mil para el 25.187. Y algunos otros, pues nada malos, de 240 mil, 120 mil y algunos, pues que ya están ahí. Los reintegros, 8, 4 y 7. Hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz. Y a las 8, usted y yo tenemos una cita ya en los últimos días del mes de febrero. Buenas noches. Buenas noches.